Y yo, perdón, me pregunta, ¿qué opinas de Amnesty? Supongo que te refieres a Amnistía Internacional. Tengo un problema reciente con Amnistía Internacional. Y es el siguiente. Vea lo que vea yo. Yo veo muchísimo YouTube, casi no veo televisión. Mi diversión, mi entretenimiento están en YouTube. Veo magos, veo documentales, veo cosas de crímenes que me llaman la atención, muchas personas. Veo muchísima música en vivo. Me gusta más la música en vivo que la música producida, lo siento. Lo siento por los que se matan produciendo cosas. Prefiero la música en vivo, prefiero ver conciertos grabados en vivo. Y lo que veo fundamentalmente es YouTube. Y cada tres minutos me aparece un mensaje de Amnistía Internacional de retiren los cargos contra Assange. Y resulta que, primero que nada, ya no hay cargos contra Assange. Assange no se puede ser extraditado, está perfectamente contento en el Reino Unido, trabajando como siempre en nada. Porque no trabaja, vive sin trabajar, cosa que es el sueño de muchas personas. Lo ha logrado hace mucho tiempo. Está completamente inmune. Finalmente no se decidió seguir adelante con las acusaciones por delitos sexuales que tenía en su país de origen. Un juez del Reino Unido dijo que no lo pueden extraditar a Estados Unidos por haber revelado un montón de cuestiones que, insisto, no solo no sirvieron para nada, sino que sí sirvieron para que murieran algunas personas. Y Assange ha dicho que le da igual que se murieran esas personas, en otras palabras, pero es la esencia. Y a mí no me convence. Y además con el apoyo que le dio a Donald Trump, por supuesto que no es santo de mi devoción. Pero aparece de la Amnistía Internacional, retiren los cargos a Assange, retiren los cargos a Assange, en todos los vídeos. La Amnistía Internacional tiene literalmente miles de causas pendientes en todo el mundo. Una de ellas, la que le he comentado, la de Raif Badawi, encarcelado, bloguero encarcelado por usar la libre expresión y por ser ateo, por el sangriento régimen de Arabia Saudí. Pero no es el único, hay miles de casos de gente en todo el mundo que supuestamente está siendo defendida por la Amnistía Internacional y el 90% de sus anuncios son, retiren los cargos a Assange. Mi pregunta es, más o menos, ¿quién paga esto? Porque esto cuesta dinero. Poner un anuncio en los vídeos cuesta dinero. Y me ha destruido poco a poco, porque esto es de años, esto no es un mes o dos, esto es años con lo mismo. Me ha destruido un poco la fe que yo le tenía a Amnistía Internacional. Una de las cuestiones que funcionaba de Amnistía Internacional era que tú no tratabas los asuntos de tu país. Si tú pertenecías a Amnistía Internacional y eras mexicano, no podías tratar temas de México. Te encargaban cuestiones de Irán o de Francia o de Tahití, pero tú no tratabas los temas de México. Esto permitía que la gente de Amnistía Internacional tuviera cierta distancia respecto de los temas que le tocaba defender, que le tocaba involucrarse, los que le tocaba informarse, etcétera, etcétera. Entonces, no estoy contento con Amnistía Internacional últimamente y no sé si sigue siendo esa ONG, ese espacio de ONG que admiramos muchísimo en un momento dado. Hola, soy Mauricio José Suárez. Gracias por su visita. Para disfrutar más vídeos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvides suscribirse y activar las notificaciones. Gracias por ver el video.